De repente te he dado por volver a buscar Por hablar de los dos y salir a cenar Tal parece que yo te hice falta de más Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te he dado por volver a sentir Quien es el que en verdad sabe hacerte feliz Pero se te olvidó que al marchar hasta de aquí Yo quedo igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo Cada tarde que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Muy amante Se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya no sabes Y ahora soy feliz Vivo con tanto yo Con ilusión Eh, eh, eh Lleno mi vida de detalles Oh, oh, oh Y logró conquistarme Eh, eh, eh Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy amante Se encargaba de la mía con coraje Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Gracias.